Bienvenidos sean todos a la mejor rumba de la ciudad No importa si tu novia te dejó Si tu mamá le dio un patatús Lo que importa es que llegó el fin de semana Así que comencemos con el show Producciones Javi de Jota Mire señor, en esta pastelería no venden galletas Claro que si, tenemos galletas de chocolate, de almendras y de pasitas Ah bueno, entonces me pone una docena Chicos, ¿la queréis de pasitas? No, mas bien rapiditas, porque estoy apuradito Dicen que se fueron para Margarita Y lo confundieron con dos sardinitas Pero descubrieron que eran pajaritas Y la despidieron Con tremenda pita Marixo, ¿tú sabes cómo me llaman a mí ahora? ¿Y cómo? ¿El tigre? ¿Y por qué? Ay, porque atacó a los hombres Sí, pues sabrás que a mí me llaman la leona Ay, porque atacó a los hombres No, porque me la pasó leyendo Volá, 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 paloma perdida Volá, volá, paloma preciosa Volá, volá, paloma dormida Volá, volá, volá Como mariposa Volá Como la cometa Volá Como linda diosa Volá Como la avioneta Volá Por sobre las lomas Volá Como la paloma Buenas Buenas ¿En qué puedo servirle? Pues mire, aquí en la esquina Se me acaba de espichar un caucho ¿Usted no tendrá por allí un gato que me preste, eh? ¿Un gato? ¿Cómo no? Llévese este Misu, misu Miau Perdóneme, pero esa no es la clase de gato que yo necesito, eh ¿Ah, no? ¿Cuál quiere entonces? Pues un gato mecánico Ah, no, mi amor La braga se la pones tú Pajarita 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 Dicen que se fueron Para Margarita Y los confundieron Con dos jardinitas Pero descubrieron Que eran pajaritas Y la despidieron La, 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 la Con tremenda pita Loto Dime ¿A ti te gustaría ser famoso? ¿Y eso para qué? Para que cuando te mueras te hagan un busto Y la gente te recuerde ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer yo con un busto después de muerto? Que me lo hagan ahora para que tú veas, mi amor ¡Riquite! ¡Vola, vola, paloma perdida! ¡Vola, vola, paloma preciosa! ¡Vola, vola, vola, paloma dormida! ¡Vola, vola, vola! Como mariposas ¡Vola! Como las cometas ¡Vola! Como linda diosa ¡Vola! Como la avioneta ¡Vola! Por sobre las lomas ¡Vola! Como la paloma ¡Marixo! ¡Marixo! Aquí en la esquina Acaba de ocurrir un choque espantoso ¿Un choque? ¡Ay sí, niña! Un fuego que venía volando Mira, chocado contra otro fuego Mira, ¿te parece que llame a la inspectoría? No, mejor llamamos a los bomberos ¡Pajarita! 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 Dicen que se fueron Para Margarita Y lo confundieron Con dos jardinitas Pero descubrieron Que eran pajaritas Y la despidieron ¡La, la, 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 la! Con tremenda pita Loto, Loto Me estoy muriendo envenenado Pero antes quiero confesarte algo ¡Por favor, capricho! ¿Te acuerdas cuando yo me gané el concurso de una cena con Juan Gabriel? ¡Claro! Si hasta saliste abrazado con él en todos los periódicos Bueno, quien había ganado eras tú Pero yo no te dije nada Y me robé tu ticket Loto Yo también quiero confesarte algo antes de que mueras ¡Sí! El que te envenenó Fui yo ¡Volá, volá, paloma perdida! ¡Volá, volá, paloma preciosa! ¡Volá, volá, paloma dormida! ¡Volá, volá, volá! Como mariposas ¡Volá! Como la cometa ¡Volá! Como linda diosa ¡Volá! Como la avioneta ¡Volá! Por sobre las lomas ¡Volá! Como la paloma ¡Flor de luto! Dime, gordo Tú sabes una cosa Tati anda hablando de ti por detrás Hablando de mí por detrás Y se le entiende lo que dice ¡Pajarita! 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 Dicen que se fueron Para Margarita Y lo confundieron Con dos jardinitas Pero descubrieron Que eran pajaritas Y la despidieron Con tremenda pita Caballero Téngase la bondad Dígame, joven ¿Usted qué opina De los toros coleados? Bueno La verdad es que Me parece muy fu Que a ese pobre animal Lo revuelquen por el suelo Entonces usted No está de acuerdo Con que lo agarren por el rabo Y lo tiren para el suelo Un momento, mi amor Del rabo Yo no he dicho nada Volá, volá Paloma perdida Volá, volá Paloma preciosa Volá, volá Paloma dormida Volá, volá Volá ¡Como maliposo! ¡Mira, Rambo! ¿Qué, Rocky? La verdad es que Esta revista Sí que tiene fotos vulgares Dígame esta Te digo Que son fotos vulgarísimas Créeme Y como no te voy a creer Si hace una hora Que me lo estás diciendo Me gusta el mantecado Me gusta el nuti fruti Me gusta el mantecado Me gusta el nuti fruti Y el ñiqui ñuqui Y el ñiqui ñuqui Y el ñiqui ñuqui Y el ñiqui ñuqui Tú caminas así Y el ñiqui ñuqui Sin mirar para atrás Y de lejos se ve Y el ñiqui ñuqui Que tú quieres volar Y el ñiqui ñuqui Y te sientes feliz Y nadie me va a cambiar ¿Aló? ¿Quién llama? Esta soy la No Acompaña a Aida Mariposa soy Por el mundo voy Y mis gustos yo me doy Mariposa sí Pero soy feliz Y no estoy amargado Por ser así Tienes bigotes Bien grandototes Pero te peinas Como una reina Tienes bigotes ¿Y qué? Bien grandototes Yo sí Pero te peinas Así que Como una reina Yo sí Niña ¿Y tú de dónde vienes? Vengo del salón de belleza Ay, ¿y qué pasó? Estaba cerrado ¡Estúpida! Si se va a la playa Se le quema el cutis Si se va a la playa Se le quema el cutis Y el ñiqui ñuqui Y el ñiqui ñuqui Y el ñiqui ñuqui Y el ñiqui ñuqui Mariposa feliz Y ñiqui ñuqui Estrellita de mar Y ñiqui ña Pajalito de abril Y ñiqui ñuqui Que ya sabe cantar Y ñiqui ña Pero tú eres así Y nadie me va a cambiar Soldados En esta batalla Nos enfrentaremos al enemigo Cuerpo a cuerpo Mire capitán Dígame cuál es el que me toca a mí Para ver si arreglamos esto amistosamente Mariposa soy Por el mundo voy Y mis gustos yo me doy Mariposa sí Pero soy feliz Y no estoy amargada Por ser así Y esa franela Con lentejuelas Pa' que combine Con tus lujines Y esa franela ¿Y qué? Con lentejuelas Yo sí Pa' que combine ¿Y qué? Con tus lujines Yo sí Oiga ¿Qué edad tiene usted? Yo Cuarenta y pico Y yo veintidós Y no pico Me gusta el mantecado Me gusta el tutti frutti Me gusta el mantecado Me gusta el tutti frutti Y el ñigiñugi 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 Tú caminas así Sin mirar para atrás Y de lejos se ve Que tú quieres volar Y te sientes feliz Y nadie me va a cambiar Dominique Mira lo que dice aquí Que el mundo Va a comenzar a desintegrarse Dentro de ciento cincuenta millones de años Ay no puede ser Dentro de cuanto dijiste Ciento cincuenta millones de años Ay que susto Yo entendí ciento cincuenta mil Mariposa soy Por el mundo voy Y mis gustos yo me doy Mariposa sí Pero soy feliz Y no estoy amargado Por ser así Tienes bigotes Bien grandototes Pero te peinas Como una reina Tienes bigotes ¿Y qué? Bien grandototes Yo sí Pero te peinas ¿Y qué? Como una reina Yo sí Rambo, Rambo ¿Qué fue lo que le pasó a Dominique? Gua, tú no supites Tuvo un accidente gravísimo Porque se puso a jorungar el piloto Sin saber nada de eso ¿El piloto de la cocina? No estúpida El del avioneto Si se va a la playa Se le quema el cutis Si se va a la playa Se le quema el cutis Y el niqui ñuqui Y el niqui ñuqui Y el niqui ñuqui Y el niqui ñuqui Mariposa feliz Estrellita de mar Y el niqui ñuqui Pajarito de abril Y el niqui ñuqui Que ya sabe cantar Y el niqui ñuqui Pero tú eres así Y nadie me va a cambiar Papá, papá Dígame, hijo Hoy me pasó algo muy raro Me puse a ver el bikini de mi hermana Y me provocaba ponérmelo ¿Qué significa eso? Mire, hijo Eso, medítelo Medítelo muy bien Sí, ya me lo medí Y me quedaba soñado Mariposa soy Por el mundo voy Y mis gustos yo me doy Mariposa sí Pero soy feliz José Lito ¿Tú te acuerdas del perrito Que tenían en el décimo piso? Claro Bueno, esta mañana Se cayó del balcón para la calle ¿Y ahora dónde está? En el cielo Con qué alemán Mi tronco es rebote ¡Ja, ja, ja! ¡Ala, la, la! Ya viene José Lito ¡Oh, no, no, no! Hoy viene tan contento ¡Ala, la, la, la! Porque a sus famiguitos ¡Oh, no, no, no! Hoy va a contarme cuento ¿Cómo se siente? ¡Bien! ¿Cómo me escucha? ¡Bien! ¿Quieren reírse? ¡Sí! ¿Quieren un cuento? ¡Sí! ¿Cuánto lo quieres? ¡Ya! ¡Ya nos vamos a reír! ¿Joselito? ¿Cómo te fue en el colegio con la nueva maestra? Muy bien, mamá, porque esa maestra es muy religiosa. ¡Ay, es muy religiosa! Sí, cada vez que yo contestaba, ella decía, ¡Dios mío, Virgen Santísima, por el amor de Dios! ¡Ala, la, la, la viene, José Lito! ¡Oh, no, no, no! ¿Por qué me están contentos? ¡Ala, la, la! ¿Por qué a sus mamiguitos? ¡Oh, no, no, no! Hoy van a contar el cuento. ¿Me están escuchando? ¡Sí! ¿Y si me están escuchando? ¡Sí! ¿Quieren un cuento? ¡Sí! ¿Quieren reírse? ¡Sí! ¿Y si se quieren reírse? ¡Sí! ¡Ya nos vamos a reír! José Lito, dime, abuelita. ¿Verdad que con el pelo corto no parezco una viejita? ¡No, abuela! ¡Pareces un viejito! ¡Ah, la, la, la! ¡Ya viene José Lito! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Por qué me están contentos! ¡Ah, la, la, la! ¡Por qué a sus amiguitos! ¡Oh, no, no, no! ¡Hoy van a contar el cuento! ¿Cómo se sienten? Bien ¿Cómo me escuchan? Bien ¿Quieren reírse? Sí ¿Quieren un cuento? Sí ¿Cuándo lo quieren? Bien ¿Cómo vamos a reír? Mami, ¿por qué las novias van a la iglesia vestidas de blanco? Ay, mi amor, porque ese es el día más feliz de sus vidas ¿Y los novios? ¿Por qué se visten de negro? Ay, 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 ya tenemos el libro Oh, no, 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 ¿por qué le están contentos? Ay, 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 ¿por qué a sus amiguitos? Oh, no, 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 hoy vamos a descuento ¿Me están escuchando? Sí ¿Que si me están escuchando? Sí ¿Quieren un cuento? Sí ¿Quieren reírse? Sí ¿Que si se quieren reírse? Sí ¡Ya nos vamos a reír! Una vez, un gusanito iba corriendo y corriendo porque una gallina lo venía persiguiendo Entonces decidió entrar en la casa de su amigo el Cien Pies para que no lo atrapara la gallina Y tocó la puerta ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Cien Pies! ¡Ábreme la puerta! La puerta le decía Así, todo angustiado Y le contestó el Cien Pies ¡Ya va! ¡Esperate que me ponga los zapatos! ¡Ala, la, la, la! Ya viene José Listo ¡Olo, lo, lo, lo! Hoy viene tan contento ¡Ala, la, la, la! Por casa está mi lindo ¡Olo, lo, lo, lo! Hoy va a contar el cuento ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¿Cómo me escuchan? ¡Bien! ¿Quieren reírse? ¡Sí! ¿Quieren un cuento? ¡Sí! ¿Cuándo lo quieren? ¡Ya! Ya nos vamos a reír A ver, Joselito ¿Qué, maestro? Dígame tres reglas para mantener los dientes sanos y completos Primero, cepillárselos tres veces al día Segundo, visitar al dentista frecuentemente ¿Y tercero? No enamorar a las mamás de los alumnos Danielita, ¿qué te pasó? Mi amor, tú estás igualita a los cajeros automáticos de los bancos Pipi, pupu y ya Danielita, Danielita para ver tu sonrisita Mami y papi están felices porque tú eres bien bonita A tu papi le sale el cambio de los pañales pero vos tu puyero preparándote entero Tiene fiebre Llame al doctor Tiene frío Sale calor Y si llora Dale chupo Y si ríe Mucho mejor Danielita, ¿tú te acuerdas que en la esquina iban a poner una tienda de cosas buenas para bebé? Ya la pusieron Y es una licorería Danielita, Danielita Refumada, florecita José Lindo está contento porque tú eres su hermanita Llora de madrugada Se despierta mamá Pero cuando la carga Lo que quiere es jugar Está llorando Emprende la luz Cárgala Cárgala tú Duérmela Duérmela tú Cántale Le canto yo Danielita, ¿sabes? Mañana te voy a inscribir en la escuela ¿Y eso qué importa que te raspen? Lo que queremos es el vaso de leche escolar Danielita, Danielita Para ver tu sonrisita Mami y papi están felices Porque tú eres bien bonita A tu papi le sale El cambio de los pañales Pero va a tu puyero Preparándote entero Tiene piedra Llama al doctor Tiene frío Dale calor Y si llora Dale chupo Y si ríe Mucho mejor Danielita, Danielita, mi amor Dicen que el gobierno va a mandar a aumentar los sueldos en enero Pero no te rías Porque seguro que en el trabajo Nos votan a toditos en diciembre Danielita, Danielita Perfumada, florecita José Lito está contento Porque tú eres su hermanita Y ahora de madrugada Se despierta mamá Pero cuando la cargas Lo que quieres jugar Le caño la luz Emprende la luz Cárgala Cárgala tú Duérmela Duérmela tú Cántale Le canto yo Danielita, ya te conseguí un padrino bien bueno Es candidato a la presidencia ¿Que quién es? Ah, eso te lo digo el 4 de diciembre Danielita, Danielita Para ver tu sonrisita Mami y papi están felices Porque tú eres bien bonita A tu papi le sale el cambio de los pañales Pero vos un puñero preparándote entero Quienes fiebre Llama al doctor Viene frío Sale calor Y si llora Sale chupo Y si ríe Mucho mejor Danielita Viste que en todas las cosas para niños solamente se va a pagar la mitad del precio El que está asustado es tu pediatra Danielita, Danielita Perfumada, florecita Oscar Lindo está contento Porque tú eres su hermanita Llora de madrugada Se despierta mamá Pero cuando la carga Lo que quiere es jugar Está llorando Emprende la luz Cárgala Cárgala tú Duérmela Duérmela tú Cántale Le canto yo Danielita Tú sabes que no vamos a comprar más pañales porque los volvieron a subir de precio Bueno, menos mal que no los vamos a necesitar No ves que la leche de tetero tampoco se consigue VJ McLeaver Danielita, Danielita Perfumada, florecita Oscar Lindo está contento Porque tú eres su hermanita Llora de madrugada Se despierta mamá Miro, abuelo ¿Verdad que ese juego del loto es bien difícil? Bueno, difícil para muchos pero hay quien gana todas las semanas con ese juego ¿Quién, abuelo? Huay, el Gobierno ¿Y quién va a ser después? ¡Ah! Loto, loto, loto ha llegado el loto Loto, loto, loto ha llegado el loto y lo han recibido con gran alboroto y lo han recibido con gran alboroto y acá se floto ¡Loto! ¡Qué terremoto! Loto quiero una moto Loto Bolsillo roto Loto Tú no eres loco Loto Ni yo tampoco Loto Somos devotos Loto Del piazo el loto Ah, ah, compadre Usted no se ha dado fijado como está la gente como loca jugando eso que llaman el loto Sí, hombre Y no se dan cuenta que ese juego es perfecto pero para terminales ¿Para jugar terminales? No, para terminales de arruinar Mañana vamos los dos a cambiar estos crotos Y aquí te traigo el cartón para ganar con el loto Mañana vamos los dos a cambiar estos crotos Y aquí te traigo el cartón para ganar con el loto Márcame el cero uno Pa' ver si sale esta vez Márcame el veintiuno Ya noche yo lo soñé Marca el cuarenta y uno Ella me salió al revés Y pa' entrar seguro Márcame el veintitrés Caballero Téngase la bondad Ma, que conmigo no ¿En qué puerto servirle, no? Dígame, ¿usted sabe lo que es el loto? Eh, ma, como no voy a saberlo, no Si casi todo el sueldo, no Se me va en el loto ¿Y cómo es eso? Pa' los tomates, los totones, los tocochos, los tocinetos Loto, 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 ha llegado el loto Loto, 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 ha llegado el loto Y lo han recibido con gran alboroto Y lo han recibido con gran alboroto Ya casi exploto Loto, loto, que terremoto Loto, loto, quiero una moto Loto, loto, bolsillo roto Loto, loto, tú no eres loco Loto, loto, ni yo tampoco Loto, loto, somos devotos Loto, loto, del piazo el loto Ahora quiero felicitar a Vinicio Romero Porque se ganó 500 mil bolívares con el loto Mire, abuelo, y eso no fue en el concurso millonario Sí, pero fue con el loto No entiendo Guau, que cuando le pusieron el cheque Él dijo, lo tomo todo Mañana vamos los dos a cambiar estos corotos Y aquí te traigo el cartón para ganar con el loto Mañana vamos los dos a cambiar estos corotos Y aquí te traigo el cartón para ganar con el loto Márcame el 0-1 Pa' ver si sale esta vez Márcame el 21 Ya noche yo lo soñé Marca el 41 Ella me salió al revés Y pa' estar seguro Márcame el 33 Mire compadre ¿Y usted no va a jugar el loto esta semana? ¿Cómo compadre? Si no tengo real ¿Lo gastó? No, fue que me atracaron esta mañana Ay, rigor, ¿y le robaron mucho? No, porque yo lo que cargaba era una suma insignificante ¿Como cuánto? Bueno, la quincena Loto, 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 loto Tampoco, loto, somos devotos, loto, del piazo el loto. Señor, téngase la bondad, ¿es usted aficionado al juego? Claro que sí, yo siempre juego cinco y seis. Ah, ¿a los caballos? No, al cinco y al seis en el cartón del loto. Mañana vamos los dos a cambiar estos corotos. Y aquí te traigo el cartón para ganar con el loto. Mañana vamos los dos a cambiar estos corotos. Y aquí te traigo el cartón para ganar con el loto. Márcame el cero uno. Pa' ver si sale esta vez. Márcame el veintiuno. Ya noche, yo lo soñé. Marca el cuarenta y uno. Ella me salió al revés. Y para estar seguro, márcame el cintia y tres. Aquí vamos a entrevistar a este señor que se ganó un millón de bolívares con el loto. Dígame, señor. ¿En qué trabaja usted? Bueno, yo soy el que sube y baja la bandera todos los días en el cuartel. ¿Y qué piensa hacer ahora con ese dinero que se ganó con el loto? Bueno, lo que voy a hacer es comprarme una bandera bien grandota y empezar a trabajar por mi cuenta. Loto, 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 loto. Ha llegado el loto. Loto, loto, loto. Ha llegado el loto. Y lo han recibido con gran alboroto. Y lo han recibido con gran alboroto. Ya casi exploto. Ploto. De terremoto. Ploto. ¿Aló? ¡Aló, mi amor! Te estoy llamando de aquí de Francia para decirte que con este tratamiento que estoy haciendo, en solo un mes de cien kilos que pesaba ya he bajado cincuenta. ¿Qué te parece? ¿Y por qué no te quedas otro mes? Aquel día me marqué Y fue por un año entero Tantas cartas les mandé Que se fue con el cartero Amor de lejos yo se lo dejo Amor de lejos yo se lo dejo A los más tontos y a los más viejos A los más tontos y a los más viejos Mira, mi amor, en esta revista dice que en Australia nació un hombre sin cerebro ¿Sin cerebro? Pero ya se debe haber muerto No, si ya se ha casado cuatro veces Hubo uno que viajó Solo para darse el gusto Pero cuando regresó Ya tenía un sustituto Amor de lejos yo se lo dejo Amor de lejos yo se lo dejo A los más tontos y a los más viejos A los más tontos y a los más viejos Oye, mi hermano Y no te he visto más con aquella muchacha que te acompañaba a todas partes ¿Fue que terminaron? No, nos casamos Cuando vayas a viajar Y no quieras tener quejas Eso es fácil de lograr Llevándote a tu pareja Amor de lejos yo se lo dejo Amor de lejos yo se lo dejo A los más tontos y a los más viejos A los más tontos y a los más viejos Oye, dime una cosa ¿Qué? En esos momentos en que a veces tú estás acostado feliz y contento ¿Tú le hablas a tu mujer? Bueno, eso depende ¿De qué? ¿De que haya un teléfono cerca? La hija Display Si me tengo que ausentar Me llevo a mi mujercita Por si quiere rochelea Que me tenga a mi cerquita Amor de lejos yo se lo dejo Amor de lejos yo se lo dejo A los más tontos y a los más viejos A los más tontos y a los más viejos Mira, vale Y por fin los problemas que tenías con tu mujer ¿Qué? Bueno, chico Te diré que Desde que estamos durmiendo en camas separadas No más problemas ¿Camas separadas? Sí La mía en mi casa Y la de ella en casa de su mamá Aquel día me marqué Y fue por un año entero Tantas cartas les mandé Que se fue con el cartero Amor de lejos yo se lo dejo Amor de lejos yo se lo dejo A los más tontos y a los más viejos A los más tontos y a los más viejos Epa, vale Y que te casaste Cuéntame Bueno Tú sabes que mi novia vivía en España Y yo aquí en Venezuela Entonces Nos casamos por poder Sí Ajá Y nos divorciamos por no poder ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Ha, jajajaja! Hubo uno que viajó Solo para darse el gusto Pero cuando regreso Ya tenía un sustituto Amor de lejos, yo se los dejo Amor de lejos, yo se los dejo A los más tontos y a los más viejos A los más tontos y a los más viejos Pero mi amor, ya no sigas llorando Es que tú te vas de viaje y no me vas a decir más cosas bonitas Bueno, pero por teléfono se pueden decir muchas cosas Sí, pero no se hace ninguna Cuando vayas a viajar y no quieras tener quejas Eso es fácil de lograr Llevándote a tu pareja Amor de lejos, yo se los dejo Amor de lejos, yo se los dejo A los más tontos y a los más viejos A los más tontos y a los más viejos Mi amor, ¿y a usted qué le pasa? Que estoy molesto contigo Porque me dijeron que el menor de nuestros hijos no es mío Mi amor, qué calumnia, si justamente ese es el que es tuyo Si me tengo que ausentar Me llevo a mi mujercita Por si quiere rollelea Que me tenga a mí cerquita Amor de lejos, yo se los dejo Amor de lejos, yo se los dejo Amor, ¿qué te dijo el médico del dolor en la pierna? Guau, que tenía que examinarme la tibia ¿Cómo no juegues? Está bien que te vea la pierna, pero la tibia no Falte respeto Atiéndame usted doctor No aguanto más este dolor Pero para remedios yo no cargo ni medio Y míreme el color Tengo una puntada cerca del riñón Y en este pulmón una cosa rara Hoy el corazón casi se me para No me digan nada si hay operación Que esa solución Me sale muy cara ¡Ay Goyo! El doctor dice que tengo enferma la cutícula No te preocupes mujer Que vas a ver el de tu cutícula Si lo que te vio fue en la mano Atiéndame usted doctor No aguanto más este dolor Pero para remedios yo no cargo ni medio Y míreme el color Tengo una puntada cerca del riñón Y en este pulmón una cosa rara Hoy el corazón casi se me para No me digan nada si hay operación Que esa solución Me sale muy cara ¡Doctor! Entonces dígame ¿Cuál es mi enfermedad? Yo creo que lo que a usted le está causando problemas Es la trompa de eustaquio ¿La qué? La trompa de eustaquio ¡Ah no doctor! Mejor dígaselo usted mismo ¡Eustaquio mi amor! ¡Venga acá! Atiéndame usted doctor No aguanto más este dolor Pero para remedios yo no cargo ni medio Y míreme el color Tengo una puntada cerca del riñón Y en este pulmón una cosa rara Hoy el corazón casi se me para No me digan nada si hay operación Que esa solución me sale muy cara Ven mi amor El doctor dice que tenéis que cuidarte mucho el ventrículo El ventrículo ¿Y eso qué es? No sé Pero mejor es que te sientes con cuidadito Ven Atiéndame usted doctor No aguanto más este dolor Pero para remedios yo no cargo ni medio Y míreme el color Tengo una puntada cerca del riñón Y en este pulmón una cosa rara Hoy el corazón casi se me para No me digan nada si hay operación Que esa solución me sale muy cara Mi amor, ¿y qué te dijo el médico? Ese doctor es un pasado Pero bueno mi amor, ¿no te examinó el dedo enfermo? Sí, y me dijo que me iba a quitar la falangeta Ah, sí, no juegue Y porque no se la quita a su abuela Falte respeto Atiéndame usted doctor No aguanto más este dolor Pero para remedios yo no cargo ni medio Y míreme el color Tengo una puntada cerca del riñón Y en este pulmón una cosa rara Hoy el corazón casi se me para No me digan nada si hay operación Que esa solución me sale muy cara Mire doctora Mire doctora, fue que me caí del caballo Y me golpeé en este brazo Seguramente se maltrató el cúbito ¿Me maltraté qué? El cúbito No doctora, ni que hubiera caído sentado Atiéndame usted doctor No aguanto más este dolor Pero para remedios yo no cargo ni medio Y míreme el color Tengo una puntada cerca del riñón Y en este pulmón una cosa rara Hoy el corazón casi se me para No me digan nada si hay operación Que esa solución me sale muy cara Doctor, dígame entonces ¿Qué tengo malo? Escuche bien, tétano Ay, menos mal Porque si no, ¿quién aguanta Pedrito? Atiéndame usted doctor No aguanto más este dolor Pero para remedios yo no cargo ni medio Y míreme el color Tengo una puntada cerca del riñón Y en este pulmón una cosa rara Buenas tardes Guillermo Dávila, niño Es increíble que tú tengas problemas ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, mi problema es el cansancio, ¿eh? ¿Cansancio? ¿Y eso por qué? Bueno, lo que pasa es que todas las muchachas que me ven Me besan, me agarran Y hacen lo que quieren conmigo, ¿eh? Entonces, claro Me la paso tan cansado Que no puedo ni trabajar Así que ayúdame, pana O sea, que tú quieres algo contra las mujeres No, contra el cansancio Oh, no Soy el brujo que viene del Amazonas Trabajo con el veneno de la lacuna Yo soy el más cotizado en toda la zona Pues tengo el colmillo mágico de mi caimán No creo más Que va En brujería Allá Porque mi vida Sal No va a cambiar Contra el destino No hay solución Cero, porque yo no trabajo en el canal de la colina Yo trabajo en el canal 2 Bueno, y ahí no es donde canta colina ¿O no? Quiero vivir contigo Toda la vida McLean Los que fueron para Haití Quique a recetarse Los que fueron para Haití Quique a recetarse Deben conformarse con los brujos que hay aquí Deben conformarse con los brujos que hay aquí El brujo Quique a las cartas Cuidado como te ensarta Si acaso te manda baños Cuidado con los engaños Cuidado con los atracos Y los que leen tabaco Y a los que leen la bola Enseñales la picola Buenas tardes, señora Divino Lila, ¿tú por aquí? Sí, es que me dijeron Que en su bola de cristal Yo puedo ver mi futuro Bueno, vamos a ver Vamos a ver la bola Vamos a ver qué me dice la bola Ajá, aquí veo un puma pintado ¿Qué fue lo que vio? Un puma pintado Bueno, eso debe ser un tigre, ¿no? No, mi amor Un puma pintado es un puma que se pintó de colores ¡Ay! 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 Hay brujos que te trabajan con su batola Hay brujos que te prometen felicidad Pero yo trabajo siempre con esta bola Porque en esta bola veo lo que vendrá No creo más En brujería Allá Porque mi vida No va a cambiar Contra el destino No hay solución El que nace para cochino Termina en chicharrón Buenas tardes José Luis, el puma ¿En qué puedo ayudarte? Quiero que usted vea toda mi vida artística En esa bola de cristal Vamos a ver, vamos a ver Aquí veo que todo tu éxito se debe al pavo Que te ayudó a surgir Un pavo, perdóname Pero mi representante no es ningún pavo No sé, no sé Aquí veo que toda tu fama se la debes a un pavo Y es venezolano, mi amor Mire, esta clase de comentario Perjudica la imagen de hombre macho que yo tengo Así que me dice de una vez ¿Cuál pavo es ese? ¿El pavo real o no? Pavo real Pavo real Pavo real La gente de este país Puede darse el lujo La gente de este país Puede darse el lujo De tener un brujo que le diga el porvenir De tener un brujo que le diga el porvenir El brujo que te a las cartas Cuidado como te ensarca Si acaso te manda a baños Cuidado con los engaños Cuidado con los atracos Y los que leen tabaco Y a los que leen la bola Enseñales la pistola Buenas tardes Buenas ¿Y usted quién es? Yo soy el tigre Eduardo La verdad es que con esos lentes oscuros no te conocía Dime qué quieres Bueno, que vean esa bola de cristal Y me diga el futuro que tengo Vamos a ver la bola Vamos a ver Cúnchale Es que este vidrio es nacional y no se ve casi nada Vamos, véala bien y dígame qué tengo Para ver ¿Qué va? Tú como que no tienes nada en la bola ¿Cómo? Si yo soy el tigre Y es más que te voy a mandar preso Ay, qué problema con estas bolas nacionales Soy el brujo que viene del Amazonas Trabajo con el veneno de la lacuna Yo soy el más congrizado en toda la zona Pues tengo el colmillo mágico de mi caigua No creo más Y ahora qué es lo que quieres Y ahora qué es lo que quieres No me digas tú que viene porque Lo que quiero es mudarme para los Andes Con toda mi organización Y necesito un brujo que tenga una bola mágica como la suya Ay, lo siento Pero yo no puedo irme de aquí ¿Y entonces? No te preocupes Que yo sé que en los Andes también hay brujos con bola Eso sí no es una cabalga Los que fueron para Haití Y que recetarse Los que fueron para Haití Y que recetarse Deben conformarse con los brujos que hay aquí Deben conformarse con los brujos que hay aquí El brujo que te las cartas Cuidado como tensan Ah, pues Usted no sabe, compadrito Que ayer nos puso una multa Un vigilante de tránsito Y que porque íbamos tres personas En el asiento delante Me extraña, compadre Porque yo estoy cansado De montar a tres personas En el asiento delantero de mi carro Sí, compadre, ok Pero es que esto fue en una motocicleta ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Se pone como una culebra Con la cinebra Las caras como de cochino Que tomas vino Atención a tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Buenas noches Botiquinario Dígame Por favor, sírveme aquí un whisky Pero me le echas bastante Salses de tomate Y bastante mayonesa ¿Qué lo tienes? Gracias, compadre Mire, la verdad que es la primera vez Que alguien me pide un trago así, ¿sabes? No, y será la última Porque la verdad que este dicho sabe bien feo Salud, compadre Salud, comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Se muere como la pereza Con la cerveza Y brinca como las arañas Con la champaña Atención a tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Un borracho estaba molestando en una esquina Y se le acercó un policía Oiga, amigo Tenga la bondad de acompañarme ¿Acompañarlo? ¿Pero a dónde? A la policía Ah, pues Que usted con ese tamañote Y le da miedo irse solo Salud, compadre Salud, comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Tú cantas cuando nadie canta Tú bebes cuando nadie bebe Tú bailas cuando nadie baila Y duermes cuando nadie duerme Atención A tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Mira, mi hermano Sí, sí, sí Yo es que mi compadre Palpipio Por muy borracho que esté Puede hacer el cuatro con las piernas Bueno, ¿y eso qué importa? Yo también lo hago Sí, cómo no Pero es que él lo hace con números romanos Salud, compadre Salud, comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Se pone como una culebra Con la ginebra La cara como de cochino Que tomas vino Atención A tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Oye, amigo Háganme el favor ¿Cómo llaman este puente? Puente 9 de diciembre Sí, sí, sí Yo sé Pero, ¿de qué año? Salud, compadre Salud, comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Se mueve como la pereza Con la cerveza Y brinca como las arañas Con la champaña Atención A tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Que pase el siguiente Ese soy yo ¿Su nombre, maestro? Pedro Pérez ¿Profesión? Salamero No, maestro Profesión Bueno, maestro Yo soy salamero Pero bueno, usted puede ser simpático Chistoso Todo lo que usted quiera Pero yo estoy muy ocupado Yo quiero saber cuál es su profesión Bueno Yo soy salamero O cómo se llama El que sale a los pecados meros Allí en la guayra Salud Compadre Salud Comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Tú cantas cuando nadie canta Tú bebes cuando nadie bebe Tú bailas cuando nadie baila Y duermes cuando nadie duerme Atención A tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Oiga, amigo Yo quiero saber cuánto cuesta este carro Ese Ese le cuesta 20.000 bolívares Pero bueno, ¿por qué tan caro? Mire, es que ese automóvil Tiene la ventaja de que con un tanque de gasolina Llega hasta San Cristóbal Entonces no me interesa Porque yo cuando quiero ir en Pacumana Salud Compadre Salud Comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Se pone como una culebra Con la ginebra La cara como de cochino Que tomas vino Atención A tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Buenos días, padre A los buenos días, hijo mío Mire, padre ¿A dónde va usted tan temprano? Hijo mío De acuerdo a mi misión en la vida Yo voy donde quiera que esté el vicio El pecado y la corrupción El vicio y la corrupción, padre ¿Y por qué no me deja que lo acompañe? ¿Ah? Salud Compadre Salud Comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Se muere como la pereza Con la cerveza Y brinca como las arañas Con la champaña Atención A tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Dos borrachitos iban una vez en un automóvil Por la autopista A 160 kilómetros por hora Y uno le dice al otro Oiga, compadre Acuérdese de cruzar hacia la plaza Venezuela Pa' que me lleve hasta mi casa Bueno Yo lo haría con mucho gusto, compadre Pero resulta Que el que viene manejando es usted Salud Compadre Salud Comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Que mueran las consecuencias del día siguiente Tú cantas cuando nadie canta Tú bebes cuando nadie bebe Tú bailas cuando nadie baila Y duermes cuando nadie duerme Atención A tu ambición Que es beber el ron Por transfusión Un borrachito estaba en un bar jugando dominó Y se quedó dormido Y a la hora de cerrar el negocio Se le acerca el dueño y le dice Eh, pues compañero Vamos a trancar Por mí puede trancar cuando quiera Porque yo lo que tengo es doble blanco Salud Compadre Salud Comadre Que vivan las propiedades del agua ardiente Blaille Quien no juega dominó En esta tierra divina El juego de la cochina Doble blanco y doble dos Que también no juego yo En el bar que está en la esquina Que también no juego yo En el bar que está en la esquina Mi mujer que nunca quiere Que yo juegue dominó O me quedo con el juego O me quedo con su amor No saben lo que digo yo Que lo pienso a cada rato Que prefiero el dominó Porque es mucho más barato Que prefiero el dominó Porque es mucho más barato Ay, 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 la cochina Dominó El doble cinco Dominó El cuatro blanco Dominó La culpa la culpa La culpa la tiene el ron Ahora tiene la cerveza Si tranquilo vives tú Y la suegra se te rima Es igual que el dominó Cuando tienes la cochina Es igual que el dominó Cuando tienes la cochina Ay, 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 la cochina Dominó El doble cinco Dominó El cuatro blanco Dominó Y el doble dos Dominó El zapanero Dominó Está ganado Dominó No te preocupes Dominó Que está trancao Dominó Yo no levanto Dominó Un juego malo Dominó Y los mirones Dominó Ay, son de palo Dominó Epa Dominó Cabra Dominó Esa cabra Dominó Usted no tiene que venirme con esas piedras Se canta Dominó Está tancao Dominó No juego malo